Bueno, y a esta hora queremos seguir ahondando en la renuncia de Jorge Insunza a la Seixpress. El ministro presentó ayer su dimisión en La Moneda. Y para eso nos acompaña el presidente del Instituto Libertad, Roberto Osandón. ¿Qué tal, Roberto? Buen día y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué le ha parecido la renuncia, entonces? Bueno, algo bastante insólito. ¿La renuncia o el nombramiento? Todo. Todo. Yo creo que aquí hay, yo diría el tema en tres. Uno que es un tema de gobierno propiamente tal, que demuestra una improvisación y una desprolijidad insólita. Sobre todo cuando teníamos un problema que habíamos cambiado al ministro del interior. Y todo el equipo político por el problema de las boletas, el problema del escándalo de la falta de probidad, en definitiva, en materias económicas, políticas. Y evidentemente hay una improvisación y una desprolijidad increíble. Entonces, improvisación que también lo podemos ver en la ley tributaria, en la ley laboral, en la ley educacional, etc. Es un gobierno que improvisa todo. También tenemos una etapa personal. Ustedes comprenden que es insólito que el señor Insunza haya aceptado el cargo de ministro a sabienda de lo que tenía y lo que había que hacer el gobierno cambiando a todo el ministerio del equipo político. Pero él planteaba que lo que él hizo de esas asesorías eran legales, porque no se lo prohibía la ley en cuanto diputado. A ver, analicemos exactamente los hechos y ahí nos vamos a dar cuenta si son legales o no son legales. O sea, legales son. No, habría que verlo. ¿Por qué? Podría haber un problema de cohecho súper grave aquí. Y nadie lo ha tocado. Pero hay una cosa clara. La actitud personal de él. Ustedes comprenden que él era asesor a través de una sociedad del mismo, siendo parlamentario, siendo parlamentario de Codelco. Posteriormente, deja ese contrato de Codelco y pasa a ser asesor con una sociedad de su señora, elaborada y constituida expresamente para esos efectos, en que asesora nada más que a la minera más grande de Chile. Y él, a su vez, es presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Roberto, es impresentable. Y lo han dicho desde el gobierno. Recién teníamos a Francisco Vidal sentado acá y dijo, impresentable, miraba con los ojos blancos para arriba, es impresentable. Estamos de acuerdo. Por eso te digo que desde el punto personal, él no podría haber aceptado nunca esto. Pero también hay otra cosa que es muy importante de parte del gobierno. El gobierno tiene que haber sabido esto. Ahora sale en el diálogo el mostrador. Lo vimos. Hoy día, que dice el presidente de Codelco que habla personalmente con la presidenta y le dice, siga trabajando. A ver, o quiere decir que la presidenta no escucha a las personas, o tiene muy malos asesores, o sencillamente le da lo mismo en el asunto de la probidad. Roberto, pero yo quiero volver sobre lo impresentable que es que un parlamentario esté recibiendo platas y haciendo asesorías a Codelco cuando le toca hablar de minería. Y usted estaba... No solo hablar, legislar de minería. Eso, pero bueno, esa es la manera en que hablan los legisladores. Ahora quiero preguntarle eso mismo, mismito, pero respecto del senador Orpiz. Me parece inaceptable también. ¿Podría haber cohecho también en el caso del senador Orpiz? Podría haber de todo. Ahora, yo conozco a Orpiz y tengo la mejor impresión de él como persona. Mucha gente tiene la mejor impresión también de Jorge Insunza. Y creo que es inteligente Insunza, también. Sí, pero no tiene que ver con lo personal ni con la inteligencia. Tiene que ver, no es verdad, con lo presentable que es. No corresponde. Y entonces, ¿por qué no renuncia el senador Orpiz? ¿Pero usted considera que debería, por ejemplo, renunciar? Pero si fuera por eso, dado como está y lo que uno tiene conocimiento, deberían irse todos a su casa. ¿Todos? Prácticamente todos. Siempre hay excepciones y realmente en la política existe gente muy valiosa y hay gente muy excepcional. Pero no habría que partir. Pero en este asunto de la plata política solamente me querría decir excepciones. No nos olvidemos y estamos perdiendo el norte del asunto. El sistema político se ha financiado desde la independencia de Chile con este sistema. No estamos hablando que los últimos 10 años. Estamos hablando de la época en que Chile se independizó. Porque nunca se ha regulado la actividad política. Ni se ha regulado tampoco la forma de... Pero entonces, ¿por qué tenía que renunciar el pobre ministro Insunza si es que esto se ha usado así desde la época de la independencia? Porque empezó a cambiar el sistema. Y porque se empezó a transparentar el sistema. Entonces tienen que irse los políticos también del Congreso. Bueno, o por lo menos que se sienten todos, hagan una mea culpa y dicen nos equivocamos todos y sencillamente esto al país le presentan un nuevo proyecto de lo que tienen que hacer. Pero no puede ser que sigan mintiendo todos. Pero usted está diciendo que debería renunciar el senador Orpiz y el senador Iván Moreira, por ejemplo, que son los que han reconocido pagos irregulares. A mí me parece que todos han actuado mal. ¿Deberían renunciar? No puedo meterme en lo que ellos deban hacer. ¿Usted está asegurando que el ministro Insunza sí debería renunciar? ¿Por qué no puede referirse respecto a la situación de los senadores de la UDI? Lo que pasa es que es muy distinto. Pues si él acaba de ser designado por la presidenta con un problema enorme del país completo en que cambia todo su equipo político y pone a la persona que va a encabezar el cambio de la prioridad en Chile y pone a un señor que tiene lleno de boletas y que no lo transparenta y no le dice nada. Se lo planteó de otra manera, señor Santón. ¿Tú comprendes que es presidente de la Comisión de Minería? ¿En qué tiene que ver todos los problemas del rollo? Se lo planteó de otra manera el senador. Pésimo, pues. ¿Entonces qué renuncia? Por eso la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la situación del señor Insunza con la del senador Orpiz o del senador Moreira? ¿Cuál es la diferencia para que no tome la misma decisión? Yo creo que es pésimo de todos, pues. Con la diferencia que este señor, a sabienda del problema que tenía, viene y acepta otro cargo y un cargo de Estado en que hace fe y en definitiva de alguna manera engaña a la presidenta porque yo no puedo creer que la presidenta teniendo todos estos antecedentes lo haya designado. O sea, imagínense lo que es a nivel personal porque efectivamente engaña a todo el mundo. No quiere decir que Insunza, yo creo que es una persona inteligente. Pero yo creo que aquí se mareó el verse de ministro, lo volvió loco y dijo, bueno, acepto y me quedo calladito a ver si pasa. Roberto, de acuerdo con todo, pero ¿sabe qué? Sigo sin entender y yo tengo la comprensión bastante amplia. Le juro que entiendo muchas cosas, pero no entiendo por qué usted es tan remiso en decir, ¿sabe qué Pablo en realidad debiera renunciar? Porque para un lado y para el otro al final uno se queda con la sensación de que hay ley del embudo, de que es todo impresentable pero al momento de usar la palabra renuncia, no, ahí cada uno tiene que ver. ¿Por qué? Por favor, porque si fueran justos realmente deberían renunciar todos o prácticamente todos. Es que todos es un número muy grande. Es una palabra muy amplia. No, no te lo digo aquí. Yo me refiero precisamente a Orpis y a Moreira que son aquellos que han reconocido. Porque yo creo, tengo la impresión de que excepcionalísimas excepciones no han hecho métodos parecidos de cruzamiento, de facturas, de financiamiento ilegales de las campañas. Bueno, pero ¿y por qué no empezar por aquellos que lo reconocieron en vez de empezar por sus impresiones? Eso lo tendrán que ver cada uno y cada partido y cada miembro y cada persona tendrán que decir qué es lo que hacen. Ahora, lo grave es que estamos hablando del gobierno. Y estamos hablando del Congreso, ¿no? El otro poder del Estado, no muy distinto. Pero si me parece pésimo, me parece por todos los lados mal. Me parece malo hasta que haya renunciado de diputado para ser ministro, independiente del asunto de probabilidad. Tú comprendes, esa persona juró ante la Constitución mantenerse, desempeñar el cargo por cuatro años y fue una elección y lo que está haciendo, mintiéndole a todo el mundo. Cosa que yo también lo dije cuando Sebastián Piñera saca a Andrea Lamán, a la Evelyn Matei, a Longueira. Me parecía inaceptable, porque es burlarse de la gente y del sistema democrático. Lo que había hecho el gobierno anterior también, con la señora Toa y compañía. Me parece inaceptable, porque nosotros tenemos que velar por nuestras instituciones que son las que nos dan la estabilidad en el tiempo al país, lo que nos da la tranquilidad. Y por eso este gobierno está tan complicado, entre otras cosas porque está tratando de reformar el país completo hasta la Constitución. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿hasta dónde vamos? Señor Rosando, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana a CNN Chile. Le da muy amable. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato.